Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, todo está bien. ¿Qué tal, Germán? Buenos días. Buenos días. Aquí ya son buenas tardes, pero para ustedes buenos días. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a estar yo de moderador contigo. Sonia se va a incorporar hacia el final, quizás. Entonces, al igual que ayer, vamos a continuar hoy con el curso, Germán. Entonces, te cedo la palabra para empezar cuando quieras. Sí, ya podemos empezar. Bueno, entonces, ¿ya se ve? Sí, sí, se ve perfectamente, Germán. Ah, perfecto. Y entonces, ¿también hay todos los participantes? Sí, están los participantes ya conectados. Ahí, al igual que hicimos ayer, hay la opción vía chat o vía preguntas y respuestas de generar las consultas que estimen oportunas, en este caso a ti. Finalmente, al terminar la sesión, yo iré recolectando las preguntas para proceder a contestarlas. Entonces, cuando quieras, Germán, puedes partir. Perfecto. Perfecto. Podemos empezar. ¿Tú vas a dar una introducción? ¿O no? ¿O empiezo enseguida? ¿Todos ya me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Entonces, buenos días a todos que están participando en esta segunda parte del seminario y buenas tardes a todos que no están en América del Sur, sino en Europa. Vamos a continuar el seminario que empezamos ayer con el segundo capítulo que se llama Sistemas de Referencia Celeste, Rotación y Mareas. Entonces, vamos a discutir el Sistema Celeste Internacional, vamos a discutir los parámetros de la orientación de la Tierra, los EOP, y el movimiento del polo, y UT1, y las mareas terrestres, que todos son muy importantes para los sistemas de referencia que vamos a ver. Entonces, el sistema de referencia celeste es un sistema inercial convencional. Inercial significa que el sistema no tiene fuerza externa. Entonces, es un sistema sin fuerzas externas. Las leyes de la física, la mecánica celeste, la teoría de relatividad y otros, se refieren en principio al sistema, sistemas inerciales, siempre, para ser. Si no son inerciales, entonces tengo que considerar todas las fuerzas externas y eso es muy complicado. En cambio, el sistema de referencia terrestres es un sistema global convencional. Los sistemas terrestres están asociados a la Tierra sólida y están influenciados por todos los movimientos y las fuerzas de la Tierra rígida y de las deformaciones de la corteza terrestre. Y la relación entre los dos son los parámetros de la Tierra, EOP. Entonces, esto significa la rotación y orientación del sistema terrestre con respecto al sistema celeste. El sistema celeste inercial tiene dos realizaciones, uno como sistema eclíptico y otro como sistema ecuatorial. La diferencia es las coordenadorial. La diferencia es las coordenadas de un punto en el espacio, por ejemplo, un satélite o bien una estrella o una fuente de radio. Tiene las coordenadoras de un punto en el espacio. El sistema eclíptico no está en el ecuador, como dice el nombre, sino en la eclíptica. Entonces, tiene la longitud eclíptica lambda y la latitud eclíptica beta. Pero este sistema en la geodesia nunca utilizamos y en la astronomía es muy raro, casi no se utiliza. Entonces, nos quedamos en el sistema ecuatorial. La realización del sistema de referencia, ¿cómo conseguir entonces ahora las coordenadas de los puntos espaciales, satélites, fuentes de radio o satélite o estrellas? Entonces, el sistema de referencia celeste se realiza mediante las coordenadas, como dice Ascensión y Recta y Declinación, de fuentes de radio extragalácticos. Esa es la realización solo por las fuentes extragalácticas. Se llaman QUASAS. QUASAS es la abreviación originalmente de QUASIS de la Astronomic Radio Source. Entonces, una fuente de radio astronómica. Y eso se observa por la interferometría de líneas de base muy largas, Very Long Baseline Interferometría, VLBI. Y la realización del sistema se llama como terrestre marco de referencia celeste internacional. Entonces, International Celestial Reference Frame. Pero como no hay diferencia entre las dos, normalmente se habla del ICRS también en su realización. El ICRF-3 es muy nuevo. Es válido a partir del 2019. Y se desarrolló en cooperación de la Unión Astronómica Internacional, IAO, y la IAG a nivel del IRS. El IRS ya expliqué ayer, el International Earth Rotation and Reference Systems Service. Y este IRS es un proyecto conjunto, un servicio conjunto de la IAU y la IUGG. Pero la IAUG lo delegó a la IAUG. Por eso la IAUG está directamente en esta realización. Y el ICRF, la IAUG, de verdad contribuyó significativamente, mucho, mucho a este ICRF-3. Y el marco tiene coordenadas de 4.535 fuentes de radio extragalácticas. Este es mucho, mucho. Y el IRS, hemos visto ayer, mantiene un centro de producto ICRS. Entonces, se puede ver con ese link en internet. ¿Cómo es la realización por VLBI? ¿Cómo funciona VLBI? Entonces, la interferometría de líneas de bases muy largas, en principio, utiliza simultáneamente dos receptores VLBI en la superficie de la tierra. Y recibe las señales de un cuasar extragaláctico. Y se puede tomar esa señal como idéntico porque tiene una distancia muy larga. Podemos tomarlo también como paralelo. Las dos líneas aquí, en el dibujo, se puede tomar como paralelo porque van casi al infinito. Entonces, una antena recibe la señal antes de la otra. Y esta es la medición que hace el VLBI. Vamos a ver cómo. Lo reciben la misma señal, pero a tiempo diferente. Y aquí tenemos un ejemplo claro de América del Sur. Tenemos estas antenas VLBI. Una en La Plata, en el AGO, el observatorio entre Argentina y Alemania. Y tenemos otra en Ujigos, en Antártida. Y los dos son mantenidos por el BKG de Alemania. En cooperación con la Universidad Nacional de La Plata o el DLR en Alemania. Entonces, ¿cómo funciona la observación? Como dije, hay dos señales recibidas por dos antenas. Entonces, diferente del GPS, estas señales no tienen un código. Son muy aleatorias. Entonces, no se puede, como en GPS, tomar el código para correlarlo. Hay que hacer una correlación estatística. Entonces, lo que se hace es, se recibe la señal en una antena y en la otra. Y por las coordinadas aproximadas se conoce ya la distancia o la diferencia aquí. Entonces, se busca dónde está la correlación entre esta señal que tiene una estructura, pero desconocida, aleatoria, pero esta tiene la misma estructura, el señal. Entonces, se hace, calcula una correlación entre las dos y por retardo de la señal. Entonces, yo digo, aquí tengo que tomar la señal como viene y aquí tengo que retardarlo para que sea el mismo aquí, para encontrar la misma estructura como aquí. Entonces, esta correlación se hace en etapas, etapas que no tardan mucho y entonces se encuentra. Entonces, aquí se puede ver, calculamos la correlación. Aquí no hay correlación. Y entonces encontramos, ah, sí, aquí está la correlación máxima, digamos, de 2.87 nanómetros. Entonces, claro, la velocidad de las señales son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, el retraso es en el orden de nanosegundos, 10 elevado a menos 9. Y entonces, si tenemos este, entonces este todo se registra y se toma y entonces conocemos el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz, claro, reducido por la atmósfera. Y tenemos una componente para la posición de las dos centenas. Todavía tenemos un triángulo, pero solo tenemos una distancia conocida. En el triángulo se necesitan tres. Vamos a ver después. Entonces, esa señal, yo digo, hay que corregir. Como en GPS y en SLR, todos los métodos espaciales, tenemos que corregir. Entonces, tenemos correcciones de la refracción ionosférica, que depende de la frecuencia de la señal. Sabemos de GPS también, siempre tenemos dos frecuencias para poder reducir el efecto de la ionosfera. Aquí no es con dos frecuencias, pero con una banda de frecuencias muy extensa. Podemos decir, VLBI es 100 veces GPS. Entonces, se toma todas las frecuencias en una banda muy larga. No como GPS con solo dos frecuencias. Y la refracción de la troposfera, troposfera seca y húmeda, el vapor de agua, eso se determina para reducir la atmósfera y en particular la troposfera. Y la calibración del tiempo medido también hay que hacer. Entonces, las estaciones VLBI requieren de relojes muy, muy, muy precisos, más precisos. Siempre son relojes atómicos. No se puede trabajar con un reloj sesio o algo que necesitamos muy preciso. Y la calibración del telescopio también es claro, es información. Hay que considerar las deformaciones. Son telescopios muy, muy grandes, algunos hasta 100 metros de diámetro. Entonces, se deforman por temperatura, por agua, por todo. La excentricidad del centro, el tiempo de tránsito de la señal al centro electrónico. Bueno, eso conocemos en GPS también, que tenemos que reducir al centro. Y las correcciones son similares al GPS, solo más preciso, porque las frecuencias de VLBI son muy similares al GPS. Entonces, al principio yo dije con esto que expliqué que tenemos una componente del triángulo para la distancia y necesitamos tres, es decir, necesitamos al menos tres cuasares en las mismas dos estaciones recibidas y entonces podemos resolver el problema de la distancia, podemos medir la distancia entre los dos. Este es el ICRF-3, yo digo más de 4.500 cuasares, y se utilizan los más fuertes de este y más convenientes para la estación. Claro, en el hemisferio norte no podemos ver los cuasares del hemisferio sur. Entonces, se hace un ajuste, se calculan las coordenadas de los cuasares con correcciones, tenemos la posición aproximada, pero se corrigen también por estos efectos, en particular para la astronomía, y en el mismo ajuste se calculan también las coordenadas de este punto, necesitan por lo menos un punto de referencia y los otros por distancia, se puede calcular una triangulación tridimensional. Entonces, este es el principio de VLBI. Y con este tenemos, de VLBI, el CRF, el marco celeste y el marco terrestre. Bueno, las estaciones del ITRF participan en la rotación de la tierra, el CRF no. Por eso hay que conocer a cada instante de una misión los parámetros del cuerpo extraterrestre con respecto al sistema terrestre. Terrestre y celeste, estos son los parámetros de orientación de la tierra, o orientation parameters. Y los EOP forman la conexión entre el sistema de referencia celeste y el sistema terrestre. Y se derivan de la observación continua de la rotación terrestre. Entonces, continuamente tenemos mediciones para determinar este. y la orientación varía por dos efectos que distinguimos en la orientación y se llaman la precesión y nutación. Y este vamos a ver ahora. Entonces, tenemos aquí a la izquierda el sistema celeste y en el sistema de la tierra. Y las dos tienen una variación, una rotación. El sistema celeste tiene una rotación en un cono, en un círculo como un cono con apertura media de 23.5 grados. y la tierra tiene una rotación también que vamos a ver después, también con diferentes variaciones. Entonces, empezamos con la celeste. Claro, los sistemas siempre tienen que ser consistentes. CRF, los parámetros de orientación, y TRF. ¿Y por qué varía la orientación en el espacio? En el espacio, la variación de la tierra en el espacio, no con respecto a la tierra misma, se causa porque la luna y el sol, los dos cuerpos celestes más cerca de la tierra, afectan la atracción o el potencial de la tierra diferente, porque la tierra no es una esfera, sino es un elipsoide. Entonces, en blanco tenemos aquí la esfera, pero la figura verdadera es un elipsoide. Entonces, la parte negra se atrae por el cuerpo celeste más que la parte negra a la izquierda, porque la distancia es diferente. Entonces, la fuerza es de m sobre d cuadrado, y por eso el sol atrae la tierra, en esta gráfica hacia arriba, y trata de, pero la tierra está rotando, entonces siempre tiene otro abultamiento aquí que se atrae. Y por eso hay una variación de la orientación de la tierra en el espacio. Aquí vemos el resultado, otra vez los 23.6 grados, se ha abierto, entonces el cono, y aquí vemos la frecuencia, y tenemos dos frecuencias principales. Una frecuencia de todo este cono, y este chiquito tiene solamente 18.6 años. Entonces, estos son los dos. Entonces, el largo llamamos la precesión, y el chiquito nutación. Para decirlo que muchas veces se equivoca, no tiene nada que ver con la atracción sola de luna y sol. Alguna gente dice, la larga proviene del sol y la corta de la luna, eso no es correcto. Entonces, la superposición de los dos, de luna y sol, produce esta variación de 25.800 años y de 18.6 años. Y este, entonces, hay que reducir, la precesión y nutación en el espacio inercial, tenemos otra vez aquí, entonces la precesión se calcula con esta fórmula de las rotaciones y la nutación con esta fórmula, aquí otra vez 18.6 años, y este serían que hemos visto los 25.800 años. Entonces, el punto vernal también se mueve, el punto vernal es la intersección entre la eclíptica y el Ecuador, pero claro, este por la rotación también varía. Entonces, tenemos un sistema de referencia porque las coordinadas normalmente se refieren al punto vernal y tenemos entonces un sistema que se mueve. Por eso, la Unión Astronómica Internacional, IAU, decidió en el año 2000 que se fija la ascensión recta del punto vernal aquí en el año 2000.0. Es decir, se introdujo un sistema sin rotación, non-rotating origin. El origen se fija en su posición de 2000. Bueno, lo mismo que hacemos en el ITRF, fijamos una época para las coordinadas. Entonces, ¿cómo es la reducción? Tenemos el sistema inercial convencional, el CIS, y tenemos el sistema celeste intermedio por el movimiento de precesión y nutración. Entonces, corregimos, estas tienen coordenadas fijas, por precesión y nutración, reducimos todas las coordenadas originales de la época fijada a la época 2000.0 al sistema intermedio. Se llama intermedio, pero vamos a seguir después. Entonces, este es el primero, reducir la precesión y la nutración. Y entonces, la variación de la Tierra, ahora vamos en la Tierra, aquí terminamos en este momento el sistema celeste, ahora en la Tierra, la rotación de la Tierra también varía. Como precesión y nutración, tenemos en la Tierra el movimiento del polo. ¿Y por qué hay un movimiento del polo? ¿Por qué no estamos rotando siempre sobre el mismo polo? La razón es que el eje de rotación de la Tierra no coincide con el eje de simetría. Entonces, tenemos con respecto a la rotación una asimetría de masas. Y mi pregunta siempre es, la Tierra tenía mucho, mucho tiempo, cuatro millones, mil millones de años para arreglar eso, pero no es porque siempre hay fuerzas en la Tierra, todo es deformando, que siempre se queda esta diferencia entre el eje de simetría y el eje de rotación. y este causa una parte de la variación de la rotación de la Tierra. La segunda parte es porque la Tierra no es rígida, sino hay movimientos angulares por desplazamientos de las masas terrestres. Y masas terrestres no solamente son las masas de la Tierra fija, sino también de la atmósfera, de los océanos, todo se mueve y por eso el eje de simetría también se mueve y con este también la rotación se mueve. Entonces, tenemos dos partes, una parte solo con respecto al sistema celeste y otra con respecto a la Tierra rígida o fija primero. y los parámetros de la rotación de la Tierra son la posición del polo, X polo y polo y la longitud del delta UT. Vamos a ver, entonces, el CTP es el polo convencional terrestre. Nosotros fijamos como la IAG fijó las coordenadas del vernal, nosotros fijamos también en un tiempo por convención el polo y el polo con respecto a esta convención se mueve. entonces, el polo actual, verdadero, no está aquí, sino está aquí con X y coordinadas X polo y polo y eso tenemos que determinar. Y el otro es el DUT, es el delta del tiempo universal, entonces, tenemos el UT1 que es, digamos, el tiempo verdadero de la rotación de la Tierra que varía y el UTC es un tiempo universal coordinado con un tiempo atómico que no varía. Entonces, el UT1 varía y el UTC tiene un compartimiento muy lineal. Bueno, entonces, con esto tenemos que determinar la posición del polo y la diferencia de el tiempo constante, de la hora constante y el tiempo verdadero. Entonces, ¿cómo reducimos esto? Tenemos el sistema celeste intermedio donde terminamos en el sistema celeste y tenemos el sistema terrestre convencional, convencional porque la posición del polo definimos convencionalmente. Ya para decir que vamos a tener en el futuro, lo fijamos hoy en el año 1984. bueno, entonces, se reduce el movimiento del polo y la variación de velocidad angular, el delta de UT, y entonces tenemos el sistema terrestre convencional. Entonces, estas dos correcciones hay que hacer, precesión, nutración, y en la tierra, posición del polo y velocidad de la rotación, este es el DUT. Bueno, entonces, ¿cómo podemos modelar esta rotación de la tierra? Empezamos como cuerpo rígido. En el cuerpo rígido vale la ley de conversación del momento angular en un sistema inercial. Entonces, el momento angular, H mayúscula, sobre DT es cero. Entonces, es como sabemos de todo, el momento no solo angular, no cambia en un sistema inercial. Y en el sistema inercial celeste varía porque tenemos la influencia de luna y sol, precesión y nutración. Este DH sobre DT no es cero, sino es L, y entonces tenemos que calcular este L, y en el sistema terrestre, este es el movimiento polar. Y con los momentos de inercia mayores del cuerpo terrestre, ABC, normalmente tomamos solamente dos, tomamos un elizóide, entonces B y C es igual, solamente tenemos A y B, el eje mayor y el eje menor. Y entonces la fórmula arriba, H que tenemos aquí, Y multiplicado por omega en matrices es así. entonces hay que resolver esta ecuación con las observaciones actuales, entonces recibimos un movimiento circular con el radio que es como 0.2 segundos, entonces el radio de este movimiento circular es como 0.2 segundos y el periodo de una tierra rígida sería 305 días, esto ya calculó Euler hace mucho mucho tiempo. Entonces, pero la tierra no es rígida, entonces era para un cuerpo rígido, el cuerpo rígido, otra vez para repetir, porque el eje de rotación no coincide con el eje de máximo de simetría, solo por esa razón tenemos esa variación de Euler. Pero el cuerpo no es rígido, entonces en la fórmula aquí tenemos que tomar E más delta E, y el delta E proviene de la deformación de la tierra. Y entonces tenemos aquí la misma fórmula que antes, solo tenemos no E, sino E dependiente de T por omega, aquí tenemos E por omega, aquí tenemos dependiente del tiempo. Tenemos la misma ecuación de Liouville, solamente que no es constante. Y la solución de esta ecuación de Noville da como resultado, de la misma manera como la ecuación de Euler, el periodo y el movimiento de una tierra no rígida, sino deformable, y conseguimos un periodo de 433 días. Entonces, aquí teníamos 305 días y aquí tenemos 433 días. Y eso se llama el periodo Chantla, porque Chantla, un científico, un astrónomo de Estados Unidos, encontré hace 100 años, poco más de 100 años, empíricamente, que hay una variación de latitud y longitud con el periodo, él no sabía 433, pero él sabía alrededor de 400 hasta días, y hoy en día sabemos que son 433 días. Eso entonces es un punto de la variación de la tierra. Si todas las masas de la tierra eran fijas, no rígidas, pero no mueven mucho, entonces tenemos este periodo, solo por la tierra y la diferencia entre eje de rotación y eje de simetría. Además de la variación de esa variación, también hay desplazamientos de las masas de la tierra largas, entonces tenemos que introducir el movimiento de las masas también. Y las masas, por ejemplo, la atmósfera, tenemos mucho movimiento de la atmósfera y también de los océanos. Entonces, ¿cómo calculamos el momento angular con las masas movidas? Aquí un ejemplo para la atmósfera, pero también vale para hidrosfera. Entonces, en la tierra si tenemos una presión, P es la presión, y aquí tenemos la presión un poco mayor de allá, digamos, esta sería la presión del aire, entonces tenemos el clima en un continente, aquí presión del aire P, y aquí un poco más de P. entonces en la matemática siempre decimos el eje es positivo si el valor es mayor, pero con este podemos entonces calcular el momento angular y el momento angular entonces de T por la presión tiene entonces esta fórmula y produce una aceleración de las masas en el campo de presión atmosférica oceánica ahora yo expliqué en la atmósfera lo mismo vale para los océanos y aquí tenemos la ecuación para integrar y si se integra entonces tenemos el movimiento de masas la causa del movimiento es la aceleración corriola solamente para explicar cortamente la aceleración corriola que escuchamos mucho en la física aquí tenemos el ecuador y aquí hay un punto en el ecuador digamos de la atmósfera que se mueve con la velocidad v hacia el noreste digamos entonces en el ecuador tiene una velocidad de 40.000 kilómetros en un día pero en una latitud más larga tiene una tierra tiene una velocidad menor por ejemplo en 60 grados hay que multiplicar por el coseno de la latitud en 60 grados cerca aquí de Alemania tenemos 0.5 por 30.000 solamente 20.000 kilómetros en un día entonces las masas atmosféricas que se mueven con velocidad v aquí sobra una velocidad que tienen aquí recibido en el ecuador es decir la velocidad si va al norte no va al norte sino por la velocidad más fuerte que le corresponde en esta latitud va al este entonces un movimiento directamente en el meridiano va al este y esta es la aceleración corrioles por eso todas las masas del hemisferio norte tienen la intención moverse al este y en el sur claro es lo mismo también al este pero con respecto al movimiento aquí es siempre a la derecha y en el hemisferio sur siempre es a la izquierda bueno entonces en el caso de equilibrio entre la aceleración causada por la presión y la de corrioles si los dos están en equilibrio como lo teníamos aquí si siempre es aquí con B entonces tenemos un movimiento de las masas geoestróficos en griego streifain es girar entonces tenemos un movimiento que está girando y esta es la fórmula de este y si no si siempre tenemos un tiempo meteorológico igual tenemos un movimiento de las masas de la atmósfera y de los océanos que aquí se puede ver que ya expliqué antes en el hemisferio sur siempre va a la derecha y en el hemisferio sur siempre va a la izquierda este movimiento corrioles y eso produce una circulación de la atmósfera que vemos aquí los vientos principales entonces los vientos principales que existían si no hay ningún cambio de la temperatura de los vientos entonces tenemos esta circulación de la atmósfera y vemos aquí que conocemos en Europa conocemos muy bien corriente del golfo aquí la corriente humboldt que está causado con este en la atmósfera también y aquí yo no conocía este nombre en español vientos alicios el noroeste bueno entonces tenemos la atmósfera y lo mismo pasa en los océanos este ya expliqué muy corto allá en la atmósfera y el océano vale lo mismo pero aquí tenemos el problema que los océanos no pueden cruzar los continentes entonces tenemos siempre un movimiento que a la conexión del continente cambia su dirección esta es la corriente humboldt que vemos aquí entonces una parte va continuando aquí que puede pasar aquí la corriente circumpolar de la Antártida y aquí tenemos el mismo entonces siempre tenemos variaciones locales la circulación de las corrientes bueno entonces ahora hemos visto que hay dos componentes una componente del periodo ochenta del movimiento por el sistema inercial y uno por el sistema terrestre por el movimiento de las masas y con este podemos calcular el movimiento del polo en segundos y que vemos aquí entonces aquí vemos el movimiento aquí vemos el movimiento del polo disculpa en la izquierda la superposición del movimiento chentla y del movimiento anual por los vientos ah claro no sé si ya lo dije como todos sabemos la metodología cambia con una frecuencia de un año por eso los desplazamientos de las masas siempre tienen un periodo de un año y esta variación anual y la variación chentla se superponen y entonces tenemos un si están en fase se casi reducen y si están en contrafase entonces tenemos variación máxima y el mismo por la velocidad la rotación yo expliqué al principio el DUT el delta del tiempo universal pero normalmente se lo presenta por la longitud del día en segundos y aquí vemos la variación de la velocidad de la rotación de la tierra en términos de la longitud del día y vemos aquí algo irregular o no tan regular pero con frecuencia larga y mucho con frecuencia corta que la frecuencia corta es en principio un año esta es la frecuencia de un año por el movimiento de las masas de la atmósfera y de los océanos y un milisegundo aquí tenemos las unidades en segundos y se ve se puede leer con problemas pero se dice siempre 0.001 entonces son milisegundos y un milisegundo corresponde a como 46 centímetros en el ecuador entonces este es que anualmente tenemos como variación y el movimiento del polo aquí solo tengo como una espiral entonces si lo separamos en x y en los dos componentes entonces vemos aquí lo mismo la superposición del movimiento de Schindler y el movimiento anual y ahora tenemos aparentemente yo no sé si ya hay mucha explicación en detalle que es más pequeño que antes yo no sé si es un efecto del cambio del clima y pero podemos correlacionarlo entonces que vemos aquí aquí el movimiento con el periodo Schindler 433 días vemos aquí componente X y Z y aquí el movimiento con el periodo anual 365 punto 25 días y vemos también componente X y y estos superposición y ahora tratamos de explicar yo dije que esta variación anual proviene del movimiento de las masas atmosféricas y oceánicas entonces aquí hice una correlación entre el momento angular de las masas atmosféricas que están dadas en azul claro siempre es lo mismo y la variación anual la variación anual que otros otros efectos no es tan regular como el angular momento entonces vemos una correlación muy buena entre los dos y aquí el od la longitud del día la velocidad de la rotación también vemos aquí el od tiene una variación con periodo largo como ya vimos antes en el movimiento en polo entonces pero la correlación con las masas atmosféricas también existen se ve muy bien bueno porque discutimos todo este que es la razón para discutir este en el tema sistemas de referencia las variaciones de la rotación con relación al espacio influyen las coordinadas celestes para por ejemplo pero también para los satélites entonces las órbitas de satélites tienen que incluir en su determinación las variaciones de la rotación de la tierra con respecto con el espacio inercial porque debemos calcular las órbitas de satélites siempre en un espacio inercial si no lo hacemos tenemos que incluir todas las masas las fuerzas aparentes por no ser inercial y las variaciones de la rotación de la tierra con relación a la tierra este era con relación al espacio ahora con relación a la tierra sólida el movimiento del polo y la longitud del día o UT1 influyen las coordenadas de restes la latitud y longitud con la rotación si el polo se mueve el ecuador es rectangular la línea al polo entonces tenemos una variación del ecuador y con esto la latitud y también la longitud varía por eso tenemos que reducir todo eso en el sistema de referencia si no se reducen las variaciones se generan errores bastantes en el posicionamiento preciso de los métodos espaciales por todos métodos bueno entonces con este terminamos la rotación de la tierra y ahora vamos a las mareas lunisolares de la tierra entonces las mareas lunisolares son una super posición de las aceleraciones gravitacionales y centrifugal centrífuga entonces que son las dos aquí hay las fórmulas que se ve entonces la fuerza gravitacional es la causa son luna y sol y luna y sol no siempre están como dibujado aquí en el ecuador sino en verano están más al hemisferio norte y en verano del hemisferio norte y en el verano del hemisferio sur medio año después están más en el hemisferio sur entonces hay que calcularlo y estos tienen una atracción que es más aquí que aquí entonces la aceleración g es más porque es más cerca a luna y sol que aquí entonces esto significa esta g es más corto que este pero la rotación de la tierra también causa una aceleración centrífuga y la centrífuga es igual aquí y es igual que aquí es igual en los dos lados de la tierra mirando a la luna y sol o al revés entonces el efecto de las mareas este era para explicarlo en la parte contraria a luna y sol siempre es más grande que en la dirección a luna y sol bueno eso es solo para explicar y con estas fórmulas se calculan y Dutson hace 100 años ya entró porque las fórmulas son muy similares entonces para no tener siempre esos parámetros aquí aquí Dutson inventó una constante D que es muy fácil y con este se calcula entonces la aceleración total de las mareas y los efectos radial tenemos y tangencial importante claro no solo es radial en luna y sol pero aquí es también una parte tangencial porque la tierra es un elipsoide aquí es vertical en la dirección luna y sol y aquí es tangencial a la tierra entonces los efectos de luna y sol las mareas de la luna solo miramos la componente Dutson aquí entonces aquí es la distancia la luna es más del doble del efecto del sol aunque el sol es mucho mucho más grande que la luna el efecto de las mareas lunar es más de dos veces de las mareas producidas por sol pero los dos claro se superponen y se superponen y se crea por superposición por sumar dos frecuencias diferentes la luna en 28 días el sol en un año entonces este produce varias mareas parciales de la tierra son más de mil que ahora se determina yo solamente estoy mencionando aquí los más importantes entonces siempre en inglés es moon la luna y el sol el periodo del aplanamiento constante de la tierra claro es el periodo infinito el aplanamiento siempre está y tiene una amplitud aquí en mu metros por segundos cuadrados es decir en la gravedad el doble como es claro de la luna como el sol pero este no es la componente mayor la componente mayor es la de 23.9 horas que proviene de la inclinación de la eclíptica la eclíptica y la el ecuador de la tierra no son en un plano sino tienen una inclinación uno con el otro y entonces y la inclinación de luna y sol también siguen este eclíptica entonces tenemos el máximo la componente máximo diurnal cada día en este componente uno siempre es sin nifazero sin periodo el periodo uno es un día y este es medio día por la rotación de la tierra entonces estos son los dos componentes máximos que tenemos aquí y aquí lo vemos otra vez como gráfica entonces aquí lo vemos en aceleración gravimétrica que mencioné aquí con la amplitud entonces se ve aquí y aquí en la geometría la variación en la inclinación que afecta también claro las coordenadas del ITRF y vemos aquí otra vez M12 la luna semidiurnal es la mayor bueno y esas mareas deforman la tierra como hemos visto entonces ¿qué pasa? tenemos aquí un punto en la superficie de la tierra un punto P que tiene un radio y que tiene también un potencial sin deformación digamos no hay ninguna deformación entonces vienen entran luna y sol y tenemos una primero una deformación del potencial entonces este es el potencial VM el potencial de las mareas aquí teníamos V constante de la tierra sin deformación tierra rígida ahora viene el potencial y este causa el cambio a V M y esta variación no entra totalmente a la superficie terrestre porque la superficie terrestre la tierra es un cuerpo deformable pero rígido fijo y la rotación solo sigue por partes entonces delta r el radio no cambió como el potencial sino solamente por esta parte y con este movimiento del punto o de toda la superficie de la tierra deformado el potencial también se cambia porque el potencial es la integración sobre todas las masas entonces las masas desplazadas también causan un cambio del potencial y entonces llegamos aquí hasta este punto que es la suma del potencial solo por las mareas luna y sol más el potencial por la variación de la deformación entonces tenemos todo este y este tenemos que considerar entonces en sistemas de referencia tenemos esa parte l pero este no es lo mismo como en la variación gravimétrica bueno y la deformación de la tierra elástica generada por el potencial b se determina el delta r que vimos aquí es de la tierra elástica es el producto de la rm la variación del potencial la multiplicación con un factor h entonces como expliqué la tierra elástica no sigue totalmente el potencial sino solamente una parte entonces h es un factor y este factor se llama el número de la la el científico la lo introdujo y tenemos también la deformación de la superficie del nivel potencial v más vm generada por el desplazamiento de las masas como expliqué las masas cambian entonces hay otro potencial y este se llama el factor es k y entonces tenemos dos números la uno h y uno k y con este tenemos que corregir entonces y también tenemos como expliqué ya una deformación horizontal tangencial a la superficie de la tierra y este es el factor que corresponde a este es el número shida l entonces este nos da la deformación horizontal y esa es una deformación en las coordinadas horizontales en coordinadas en la superficie de la tierra y para la gravimetría también calculamos el factor gravimétrico el factor de la amplitud gravimétrica que se llama delta que es una combinación de h k y h los dos factores de la y entonces también el factor de la amplitud de inclinación por la deformación de la tierra también tenemos una inclinación también es una combinación y todos estos factores los factores la y los factores números shida son parámetros dependientes de la frecuencia no son iguales para todo para la luna es un poco diferente porque la luna órbita en 28 días y la tierra al sol solo en un año entonces todos los parámetros dependen de la frecuencia y entonces reflejan el comportamiento elástico de la tierra pero es un poco más complicado y cómo son los efectos los efectos de la superficie equipotencial el potencial son el efecto de la luna son como 36 centímetros por el sol son aproximadamente 60 centímetros y la deformación topográfica multiplicado por el factor entonces nos quedan 23 centímetros lunar y 10 centímetros solar pero eso significa tenemos como máximo en el periodo máximo si los dos están en una línea de la tierra entonces en una nueva o luna llena tenemos un efecto de 33 centímetros y este es mucho para el posicionamiento entonces tenemos que considerarlo y la deformación horizontal en distancias son un micrómetro por 100 metros y este bueno este es muy poco pero en distancias de 100 kilómetros que tenemos en nuestras redes ya entra en un orden que hay que considerar y la amplitud gravimétrica se calcula también y la amplitud de inclinación bueno entonces estamos listos con la explicación de la teoría de las mareas terrestres cómo se mide se observa las mareas terrestres nosotros ahora lo podemos observar por los métodos de posicionamiento podemos medir todos estos números que dije aquí si no lo reducimos entonces sabemos cómo es pero cómo se mide en un punto y tradicional se midió por un péndulo horizontal que es un péndulo horizontal es una balanza aquí con una masa que no se colga con un hilo sino con dos hilos uno arriba fijado arriba uno fijado abajo esa es la línea de la ploma digamos y entonces por las masas porque no son céntricos entonces por las masas cambiando y la atracción variando se mueve y se mueve este es el ángulo que se mide este no es vertical sino en el gráfico aparece vertical pero es en la dirección del movimiento entonces esta masa varía en esta dirección alrededor de este es clásico yo no sé si todavía hay muchos que lo usan este es un principio se ve aquí que está no vertical sino un poco enclinado este es solamente para demostrar la magnitud de este instrumento aquí es una ventana entonces son como medio metro de longitud y la gravimétrica se mide con superconducting gravímetro este es un modelo ya viejo hay ahora muchos muchos diferentes tipos ya y uno de este gravímetro superconducto está en agua en La Plata en el observatorio de La Plata también hay uno que mide superconducting porque mide en una temperatura muy cerca a la temperatura mínima y entonces hay una superconductión eléctrica que se mide bueno y las mareas oceánicas se observan por mareógrafos yo creo no tengo que explicar cómo funciona un mareógrafo porque todas las alturas medimos de un BM que el origen normalmente está en un mareógrafo las alturas que utilizamos al presente se refieren normalmente a un mareógrafo y el otro método es la altimetría satelital la altimetría satelital tenemos satélites que miden con un radar a la superficie con la refracción se mide la distancia doble entonces se sabe siempre la altura del mar sobre el geoide esto se llama SST top sea surface topography la superficie la topografía del mar porque no es un plano claro parte de un elipsoide sino varía por las corrientes y la salida y la presión y este mide y entonces sabemos con el geoide también la altura del nivel del mar sobre el elipsoide y estos satélites de altimetría satelital claro también se calculan la órbita en el itrf y si el itrf está mal entonces también la superficie está mal esto digo porque yo tengo mucha duda que todas las variaciones sesionales estacionales en el año son problemáticos porque el itrf solo tiene velocidades lineales y no tiene o las antiguas no tenían una variación anual ahora se puede calcularlo entonces las órbitas tienen que claro calcular siempre todas las correcciones en la órbita bueno y los el resultado de la altimetría son modelos de mareas oceánicas y aquí vemos un modelo que esto ya se hace desde hace muchos años entonces vemos aquí un modelo se ve en rayas separados aquí la amplitud aquí vemos 80 centímetros 50 centímetros aquí en el Atlántico yo creo tenemos un metro son todo en centímetros 100 centímetros 100 centímetros esa es la amplitud de las mareas sin vientos estas son las mareas normales claro si hay un viento en el Atlántico del Este entonces sube en la costa bueno ¿por qué necesitamos todo este capítulo? esto es el resumen de todo las mareas influyen la superficie terrestre por dos causas primero la deformación por fuerzas gravitacionales de luna y sol segundo como deformación por la carga variada de los océanos y las atmosféricas este vamos a ver también en el sistema de referencia en el capítulo los efectos de las mareas deben reducirse en el marco de referencia terrestre para obtener parámetros menos dependientes del tiempo si no lo recibimos tenemos cada seis horas una variación que hemos visto en el orden de varias decímetros el marco de referencia terrestre el ITRF geométrico se reduce la deformación completa inclusive la deformación permanente por el potencial de luna y sol entonces en el ITRF se reduce todo el resultado es un sistema totalmente libre de los efectos de las mareas free tide system también la componente permanente de luna y sol se reduce se reduce completamente el marco de referencia gravimétrico el GRF no reduce el efecto indirecto indirecto del potencial este es indirecto que proviene por el desplazamiento de las masas no directamente por luna y sol sino por el desplazamiento de las masas y este no se reduce en la gravimetría porque se dice este pertenece a la tierra entonces tenemos que incluirlo y resulta que las dos ellos entonces tienen el zero tide system y como consecuencia las posiciones y la gravidad no son consistentes los dos no tienen incluidos un parámetro del potencial indirecto potencial permanente esto siempre hay que saber si hablamos de la combinación de gravedad y geometría bueno esto es todo muchas gracias espero que hay muchas preguntas muchas gracias Germán por la presentación tenemos dos preguntas bueno la primera si vamos a disponibilizar el material si va a estar en el canal del youtube la grabación completa tenemos otra pregunta nos comentan bueno vas a tener que hacerla un poco a grandes rasgos si nos podría explicar qué es la precesión y nutación entiendo que va a ser una explicación un poco más a grandes rasgos esas son las dos preguntas que tendríamos la precesión de la nutación bueno de verdad yo no puedo decir exactamente como es ahora porque en vlpi cambió mucho 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 donde tenemos la precesión tengo tengo que decir yo no no sé exactamente cómo es la precisión de toda manera son muy muy precisos ahora la precisión y la nutración también los dos pero en números digamos en segundos yo no puedo decirlo me entiendo que la pregunta se refería un poco más conceptualmente que no numéricamente ah ah donde tenemos las donde teníamos la más arriba aquí es segundos siempre de ángulo entonces se ve que es muy pequeño y yo de verdad no sé cómo pero la precisión es suficiente para calcular la precisión del sistema celeste en un orden que se puede utilizarlo para cualquier investigación de la astronomía es no sólo para la geodesia y la astronomía entonces son yo no sé si es diez veces o cien o mil veces mejor que la amplitud gracias Germán tenemos dos preguntas más que nos acaban de llegar una relativa a las técnicas del ITRF qué método SLR BLBI etc se otorga para se utiliza para otorgar escala y cuál la orientación a los sistemas de referencia sí esto vamos a discutir todo en el capítulo del marco de referencia el sistema de referencia y marco de referencia mañana empezamos con esto pero ya se puede decir que entonces qué fue exactamente que quería saber qué método de SLR BLBI DORIS o GPS se utiliza para otorgar la escala y cuál orientación esa es una discusión permanente entonces hay que determinar la escala y la escala no es tan clara por las reducciones que se hace en las mediciones SLR y BLBI SLR es más afectado por la tropósfera y la BLBI es más influido por la ionosfera entonces los dos el problema de la escala es que utilizamos la velocidad en el vacío la velocidad de la luz en el vacío pero de verdad no es vacío sino pasa la ionosfera y la troposfera entonces tenemos que corregirlo y entonces la idea original era se hace un promedio de los dos pero ahora están en discusión que sólo utilizar la escala de SLR y en la era la orientación y la las coordinadas entonces la orientación sólo se puede determinar por BLBI por BLBI es la única técnica que tiene conexión al espacio celeste al sistema celeste entonces con SLR para calcular las órbitas se toman los resultados de la orientación de la tierra en el espacio de BLBI entonces BLBI da siempre para todas las técnicas la orientación y el SLR en este momento yo espero para el ITRF 2020 de la escala pero vamos a ver hay tres centros de análisis del ITRF y hay un centro de análisis que dice tenemos que tomar las dos de BLBI y SLR entonces esto es diferente en las diferentes ITRF pero SLBI y SLR son los únicos que contribuyen a la determinación de la escala y de la orientación gracias Germán tenemos una pregunta también aquí de Luis Pablo si nos podrías dar un poco más de detalles del sistema celeste intermedio intermedio es como se entra del sistema celeste hasta que solo por corrección de preciación y nutración entonces allá terminamos en el sistema celeste y entonces entra el sistema terrestre que toma estos parámetros como base y entonces calcula la rotación terrestre es claro la rotación terrestre necesita también una referencia en el espacio podemos determinarlo con respecto a la tierra fija pero no podemos terminarlo en el espacio en donde orbitan los satélites por eso el intermedio viene del ICRF y podemos decir también la rotación del movimiento del polo y longitud del día entra del terrestre y los dos se unen en el sistema intermedio y se llama intermedio porque ninguna parte es completa de la parte ICRF falta el movimiento del polo terrestre y de la vista del TRF falta la influencia del inercial por eso este nombre es claro es voluntario es no es algo físico solo se dice intermedio porque es donde el ICRF y el ITRF se cruzan perfecto tenemos una pregunta también de Claudio relativo al posagio de formación de ITRF entiendo que vas a hablar mañana de estos temas de la deformación si mañana o después de mañana tenemos un capítulo también de las deformaciones de la tierra como determinar las deformaciones pero si es urgente ahora podemos discutirlo también entonces que fue la pregunta nos pregunta Claudio si las velocidades del ITRF se deben corregir actualmente la pregunta exacta es en el último ITRF se calcularon movimientos estacionales ajustando señales armónicas para mejora pero en el artículo de Altamimi dice que esas componentes estacionales solo se calcularon para mejorar la estimación de las velocidades pero no forman parte del ITRF la pregunta si se usa ITRF se deben corregir las posiciones usando esas velocidades lineales sin usar las componentes estacionales si esto de verdad es nuevo ahora en el ITRF 2014 ya se calculó la variación estacional también pero no se incluyó en el ITRF oficialmente y yo creo esto también va a pasar ahora que calculan o dan una fórmula de la variación estacional pero no forma parte del ITRF básico entonces el básico también va a tener solo posición de una época y velocidad constante pero hay también una fórmula que se puede aplicar para incluir las variaciones estacionales perfecto muchas gracias Germán entonces daríamos por concluida la sesión de hoy muchas gracias a ti a los espectadores y nos veríamos mañana con la agenda tenemos sistema y marco de referencia terrestre entonces hasta mañana y muchas muchas gracias muchas gracias a todos ustedes hasta luego hasta luego chau